12 personas a las que debes eliminar de tu vida. Cultivar relaciones sociales es vital para nuestra buena salud mental y emocional. Sin embargo, cuando el precio a pagar para conservar esos vínculos es tolerar situaciones inadmisibles, es momento de saber quién merece quedarse y quién no. En este vídeo te decimos esas personas que es mejor sacar de tu vida y cómo hacerlo de forma silenciosa. Número 1. Egocéntricas. Esta persona cree que todo gira en torno a ella, por lo que cualquier problema tiene que ser su problema. Debido a que creen que son especiales en todos los sentidos, esperan que las personas a las que les dan el regalo de su amistad sean como ellos. Es por eso que además, las personas narcisistas o egocéntricas nunca dirán cosas buenas de ti, porque creen que sólo a ellos les suceden cosas buenas o interesantes. Este tipo de persona no aporta ningún valor a tu vida y lo mejor es alejarse. Número 2. Hipócritas. La persona hipócrita finge tener algo que no tiene, ya sea para agradar a los demás, o incluso para su propia autoestima. El hipócrita lo único que quiere es estar en ventaja sobre otros. Otro ejemplo de un hipócrita es alguien que quiere hacer algo, y critica a los que lo hacen sólo para desvalorizar a otros. El hipócrita muestra lo que desea que se vea, y al mismo tiempo oculta aquello que no quiere que sea conocido por el entorno. Estos comportamientos son tóxicos, así que, recuerda que nadie tiene que lidiar con estas personas. Número 3. Egoístas. El egoísta va un paso más allá del egocéntrico. No cree que todo gira en torno a él, hace que todo gire en torno a él. Capara las conversaciones para siempre hablar de sí mismo. Estas personas esperan tu aprobación inmediata. Lo mejor es que no te dejes arrastrar en el drama que estas personas pueden generar y que te alejes sin decir nada. Número 4. Celosas. Son quienes confunden el amor con obsesión, manipulación y peleas. Creen que ser infeliz junto a alguien es ser realista y que por eso deben caer en rutinas destructivas como pelear cada día o revisar el teléfono de su pareja. Los celos sólo demuestran inseguridad y falta de respeto y no debes tolerarlo. Número 5. Retrógradas. La gente retrógrada puede ser misógina, machista, racista, clasista y más. El punto es que siempre se defienden tras cosas como valores de toda la vida, o incluso consideran que su edad les da un pase libre para decir cosas hirientes a los demás. El primer paso es intentar razonar con ellos. No tienes que sentirte superior ni ser condescendiente, sólo hacerles saber que están hiriendo a otras personas y debes marcar límites. Si ves que esto no funciona, sólo aléjate de ellas. Número 6. Convenidas. La amistad es uno de los sentimientos más puros y de felicidad que puede experimentar el ser humano. Sin embargo, hay quienes no entienden su verdadero concepto. Hablamos de esa clase de personas que te trata como una segunda opción, o que sólo quedan contigo cuando necesitan algo. Y es que algunas personas sólo te buscan para pedirte algún favor, pues saben que les dirás que sí. Así que, además de que no puedes confiar en ellas te acabarán desgastando, lo mejor es sacarlas de tu vida. Número 7. Los que se quejan todo el tiempo. Esas personas que siempre piensan que su vida es un caos, que no vale la pena encontrarle el lado positivo a las situaciones, que todo el tiempo tiene una mala actitud y le pone mala vibra. Este tipo de estado de ánimo es contagioso, así que mejor actúa con tiempo, y termina con esa amistad para no repetir sus patrones de conducta. Número 8. Los que se creen más que tú. Nadie es mejor que nadie. Y estar en constante competencia o comparación es una de las cosas que más desgasta a los seres humanos, que al final tú sólo optarás por no querer compartir con ellas. Número 9. Envidiosas. Cuando estás siendo exitoso o logras una meta, esa persona busca la manera de compararte con alguien más, desmotivándote. Esa persona muchas veces no puede lograr las cosas y busca la manera de sentirse mejor menospreciando a otro. Número 10. Positivas en exceso. O lo que se conoce como positividad tóxica, puede ser una trampa. Y es que, no es lo mismo tener esperanza que desarrollar un optimismo excesivo que le da la espalda a la realidad. Mientras que la esperanza implica tener fe en que vamos a obtener resultados positivos, el optimismo tóxico implica contar con ellos, darlos por hecho. Ya que el verdadero problema es que puede llevarnos a asumir demasiados riesgos. Y esto se puede trasladar también al ámbito personal. Como, por ejemplo, al comprometerse demasiado pronto en una relación de pareja con una persona que apenas conoces. Número 11. Neuróticos. Son aquellas que no son capaces de enfrentar sus emociones. Y lo único que logran es destruir tu confianza, detener tu crecimiento personal y profesional e influir en tu calidad de vida. Lo mejor es no seguir con esa relación. Número 12. El pasivo agresivo. Se trata de personas que expresan su enojo por medio de pequeñas acciones que no son tan claras y que no llevan a tener una comunicación abierta. Y el problema es que este es su tipo de persona que constantemente te hace creer que siempre estás haciendo algo mal. Lo que sin duda afecta tu salud mental y seguridad. Las relaciones que tenemos tienen un gran impacto en nuestras vidas. Así que lo mejor para nuestra salud es tener a estas personas negativas y tóxicas lo más lejos posible. ¿Conoces a alguna persona así? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale un like y comparte esta información. Muchas gracias por ver el vídeo.